Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta hermosísima bolsa retro marca Kate Spade, modelo Vanity. Esta hermosísima bolsa viene confeccionada con una forma cuadrada, súper retro, súper bonita. Es 100% de piel, piel tipo safiano, quiere decir que es piel resistente a rasguños. Y la verdad es un color muy bonito, muy llamativo, como pueden ver las formas son muy bonitas, llaman mucho la atención. Y al frente se puede observar un enorme logo de Kate Spade, lo que es hermosísimo en esta bolsa. Pero ahí no para, la verdad es que en la parte superior vamos a encontrar otra vez el logo de Kate Spade. Como tipo impreso en la parte de la piel, en la parte superior. Y además vamos a encontrar detalles muy muy bonitos de Kate Spade. Por ejemplo, en las asas de donde vas a agarrar el asa, este ganchito, pues está la inscripción de Kate Spade. Y adicional en los cierres, en la parte lateral, amigos, quiero que vean que también tiene la leyenda de Kate Spade en ambos cierres. Vamos a enseñarles cómo viene la distribución de esta bolsa. Para empezar, en la parte superior vamos a encontrar un bolsillo frontal forrado con tela de Kate Spade. Muy muy bonito, para guardar cosas que quieras tener de acceso muy rápido, a lo mejor como tu celular. Lo que tú gustes tener. Y en la parte superior vamos a encontrar, esto es lo que a mí me gusta, que es una bolsa que el cierre da completamente alrededor. O sea, básicamente solo queda la parte de abajo sin cierre. Pero se puede abrir y miren, queda como un tipo portafolio. La verdad es una bolsa bien bien bonita. Tiene un compartimento aquí para que guardes, a lo mejor, cosas que quieras tener un poquito más privadas. Y en el interior vamos a encontrar un forro muy muy bonito también de Kate Spade. Como color rosado. Vamos a encontrar este detalle tan bonito. A ver si podemos hacer el zoom. Ahí está. La espada de Kate Spade, hermosísima. Aquí está. En relieve en el interior. Que son ese tipo de detallitos los que hacen que pues esta bolsa sea la verdad tan, tan, tan bonita. Y bueno, también es importante mencionar que esta bolsa es convertible. Quiere decir que se puede usar como crossbody. Utilizando pues aquí está el asa que se ajusta dependiendo del alto de la persona. Pues aquí se puede ajustar y se puede usar como crossbody. Y si tú no la quieres usar como crossbody, a lo mejor quieres usar como para salir de noche. La puedes agarrar nada más de aquí. Le quitas este porque es 100% removible. Y listo, queda como una bolsa de mano. La verdad que es una bolsa súper súper bonita. El diseño pues como les digo es muy muy diferente. Llama mucho la atención. Es como entre retro y muy moderno. Y los colores son súper súper elegantes, amigos. Esta hermosísima bolsa ya se encuentra disponible en www.illa.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que estamos a sus órdenes por cualquier duda o comentario. Y también recuerden que este y todos, todos nuestros productos son 100% originales. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. Saludos.